Viene haciendo mi piel, tu caricia me enloquece Tus labios ahora bien, el mundo embellece Dormir sobre tu pecho me das eternidad Mi corazón está deshecho, quiere vivir tu verdad Abriamos esa puerta que yo vivía la canción Ahora estoy segura, bailo si no es con vos Santiago de ojos negros, no quiero esperar Déjame seguir tus pasos y hacerme bailar Corres con mi cuerpo, conoces lo que siento Las penas que llevo dentro, hoy se ha llegado el viento Ahora que estás cerca, ya no quiero que te alejes Dejemos que esto crezca, para que nunca me dejes Y vivimos esa puerta que mi vida anunció Ahora estoy seguro, no hay más y no es como verás Solti el reino de ojos negros, no quiero esperar Dejame seguir tus pasos y hacerme bailar